Londres, Nueva York, Hong Kong, Bruselas... La educación en euskera me puso en el camino del multilingüismo y ahora tengo un montón de puertas abiertas. Mañana tengo examen de guisarte, ama, de sociales. Pues luego repasamos juntos lo que tienes que preparar. Pensaba que no iba a saber ayudarle, pero no hablar euskera no es un problema. Elige educación en euskera, elige modelo de... Gobierno de Navarra. Nazarroaco Gobernua.